¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, una vez más. Bienvenidos a un vídeo más de Kingdom Hearts 2.5 Final Mix. Vamos a hacer hoy las últimas cosas, últimas cosillas de la serie, chicos. Bueno, como ya sabéis, la emoción épica de conseguir el trofeo de platino en el episodio anterior no tiene precio, ¿verdad? Lo conseguimos en directo, el platino. Con lo cual, vamos a conseguir ahora, esto va a resultar un poco raro, ¿vale? Pero ya lo dije, lo iba a hacer. Vamos a conseguir los tres últimos trofeos, que ya están conseguidos. Pero bueno, vosotros diréis, ¿y cómo se van a conseguir otra vez? Pues no se van a conseguir, evidentemente, porque ya están aquí, chicos, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es, bueno, la misma estrategia. Vamos, como si no estuvieran conseguidos, realmente. Olvidaros de que están aquí, chicos. Olvidaros de que están conseguidos. Y vamos a tratar de conseguirlo normal y corriente, ¿vale? Como si los consiguieramos realmente, chicos, ¿vale? De modo que tenemos tres trofeos relacionados con la nave Gumi. Tenemos este, piloto de élite, tenemos maestro Gumi y tenemos ingeniero Gumi. Bueno, la descripción... Atención a la descripción porque es errónea, chicos. Nos dice, para empezar, dice... Consigue el rango S en todas las misiones Gumi de todas las rutas. Falso. La descripción es errónea. Vamos a ver. Lo que tenemos que hacer para este trofeo es simplemente conseguir la máxima puntuación en una ruta Gumi en todas las rutas. Es decir, por ejemplo, la ruta nivel 1, si la completamos en rango S, pues podemos pasar a la siguiente ruta. Volverla a conseguir en el rango S. Y así con las demás. Es decir, la descripción está dando a entender que tenemos que conseguir el rango S en todas las misiones de todas las rutas. Y esto no es así. Es solamente en una ruta de cada misión. Chicos, ¿vale? Es un poco lioso, la verdad. Pero, bueno, es así. No sé por qué realmente han dado a entender que, bueno, pues... Este trofeo se consigue así. Cuando realmente no se consigue así, ¿vale? Se consigue, como os comento. Consiguiendo el rango máximo en una ruta. Bueno, de todas las rutas Gumi, ¿vale? Así que... Vamos a empezar. Os voy a poner en pantalla ahora. Que esto lo he hecho a propósito, ¿vale? Voy a poner en pantalla, bueno, todas las misiones Gumi para que veáis cómo se consiguen el rango máximo en todas las rutas. Chicos, ¿vale? El primer vídeo, si no me equivoco, que vais a ver es este. Esta ruta. Tormenta Fantasma, ¿vale? Vemos que, bueno... Yo ya los conseguí, pero... En la otra partida que os dije que tenía, que lo comenté en el último capítulo, pues como... Estaba esto sin hacer prácticamente, pues ahí aproveché para grabar todas las rutas y mostrarlas, chicos. Para que veáis cómo se consigue este trofeo, ¿vale? Es un poco aburrido, eso sí, tenéis que echarle un par de huevos a esto. Si no os gusta este minijugos, pues nos queda otra que aguantaros, ¿vale? Si queréis sacar el platino, chicos. Eso sí, detalles. Esto no es necesario que lo hagáis para sacar el 100% del juego. Es decir, esto solamente es necesario si queréis sacar el platino del juego. Chicos, si vais a por la historia, sacadle 100%. No es necesario que hagáis ni mucho menos, bueno, todo esto, ¿vale? Y por último, si estáis interesados en hacer esto, si estáis viendo este vídeo y queréis hacerlo, tenéis que tener ya todas las rutas desbloqueadas. Es decir, llegar a la parte final, mundo inexistente, y ya ponernos manos a la obra con todo esto, chicos. Vale, que si no, no se puede hacer. Así que, una vez lo tengáis todo, pues vamos a ello. A ver. Hemos dicho, no sé qué... Era esta, me parece, bueno. Bueno, pues sí, vais a ver ahora esta ruta. La segunda misión. Vamos a ver. Antes de que veáis el vídeo, quiero comentar, bueno, aquí varias cosas, para que todo se pueda entender bastante bien, chicos. Vale, que es un poco lioso esto de los gummies. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir el rango S en las misiones? Pues aquí nos lo va a decir. Vamos a ver. Fijaros. Nos dice, el nivel 1 de misión 1 son búsquedas de medallas. Si conseguimos 30 medallas, conseguimos el rango máximo, rango S, ¿vale? Con lo cual, esto es fácil, realmente es fácil, ¿vale? Conseguir medallas es una cosa sencilla. Con lo cual, yo recomiendo que, dado que, bueno, el trofeo se puede hacer con cualquiera de las misiones que tenemos aquí. Misión 1, misión dio, misión 2, perdón, o misión 3, pues, lo más lógico sería hacer el rango máximo de la ruta más fácil, ¿no? Que sería la misión 1 en este caso. Vale, conseguir medallas. Es que esto es lo más fácil. Luego está la misión 2, que es matar enemigos. Como veis, que esta misión, bueno, también es algo más sencilla que la misión 3, que es puntuación. Alcanzar puntuación. Aquí veis, son pruebas de puntuación. Si superamos el... No sé qué puntuación nos pide. Creo que eran 2 millones, me parece. 2 millones o 3 millones. Pero bueno. Para empezar, lo más recomendable. Que yo, bueno, os puedo deciros que empecéis con las rutas 1. La de conseguir medallas, chicos. ¿Vale? Que os va a costar muy poco conseguirlas. Así que, bueno, pues vamos a ello. Bien, comenzamos. Esto que estáis viendo, este vídeo que estáis viendo, es la partida que estaba sin completar. Con esto de los gummies, chicos. ¿Vale? Como veis, todas las rutas están sin conseguir ningún tipo de rango ni nada. ¿Vale? Con lo cual entramos aquí en Tormenta Fantasma y empezamos. El plano que cogí aquí, para que os hagáis una idea. Para que os pongáis un poco en situación, ¿no? Pues es el plano Arbatross, nivel 8. Si no me equivoco. ¿Vale? Me estoy comentando por encima del vídeo que ya estaba grabado y no recuerdo si cogí esa nave. Creo que sí. Para completar esta ruta. Vamos a ver. Sí. Habéis visto, ¿verdad? Plano Arbatross, nivel 8. Es el que más os recomiendo que escojáis en las primeras rutas. Porque, bueno, es el que más útil, ¿no? Es en las primeras misiones, chicos. ¿Vale? Con lo cual, no sé si os habéis fijado. He escogido la misión 2, ¿verdad? Y antes os he dicho que las misiones más recomendables para hacer las primeras misiones con el rango máximo es la misión 1. Pero no es así del todo. Porque esta misión, me acuerdo, que la misión 1 no la puede completar. Es decir, lo del número de medallas me costó bastante. Y esta me costó menos. ¿Vale? Así que os recomiendo que empecéis por esta con la misión 2. Que solamente se trata de matar enemigos. Como veis, aquí a saco. Hasta que llegamos a un máximo de 500 enemigos. Hay que ser un poco rápidos. Eso sí, ¿vale? Y mover la nave continuamente. De un lado para otro con círculo. Para que no nos toquen ni nada. Y ya pues, la misión se completa bastante sencilla, chicos. Conseguiríamos el rango S al llegar a 500 enemigos eliminados. ¿Vale? Es una locura, ¿verdad? Esto del Gumi, tío. Es una puta locura. Madre mía. Bueno. El tiempo que ha tardado. Si os preguntáis cuánto tiempo se tarda más o menos en conseguir los 3 trofeos. Con esto de los Gumi. Pues es más o menos. Yo tardé entre 4 y 5 horas. Sin exageraros, ¿eh? O sea, tenéis aquí... Navigumi para rato. Si queréis sacar los 3 trofeos. Así que no desesperéis, chicos. A mí personalmente, fijaros, tampoco me gusta esto. Lo veo un coñazo, sinceramente. Nunca me ha gustado, la verdad. Pero bueno. Quise conseguir los trofeos y al final, pues, me puse a ello y... En cuanto me quise dar cuenta, pues, ya los tenía encima, ¿no? Los trofeos. Luego, más adelante, intentaremos crear naves Gumi nuevas, chicos. Que esto también es necesario para, bueno, sacar otro trofeo diferente. Porque, digamos, que con las naves que no están, digamos, prediseñadas al completar las misiones al principio del juego, pues, no son necesarias. Vamos, no son, digamos, recomendables para conseguir el rango máximo en otras rutas. Hay que crearlas más fuertes con los materiales que vamos recibiendo al completar, pues, estas rutas, ¿no? Fijaros, nota B. Los rangos están clasificados por varios números. El primero es el rango D, me parece. Que son al matar 200 enemigos. El rango más bajo, por así decirlo, ¿vale? Y luego está el rango S, que es el más alto. Y, como os he dicho, es el necesario para sacar el rango máximo. Rango S, no hay más. Vale, nota A. Al llegar a 440, si no me equivoco, nos sacamos el penúltimo... La penúltima puntuación. Y al llegar a 500, como veis, nota S. Rango máximo, ¿vale? Con lo cual, ahora que me fijo este rango que hagáis en la primera misión, bueno, pues, os saltará otro trofeo. En este mismo instante, ¿vale? Seguramente a vosotros, pues, os habrá saltado. Que es el trofeo de conseguir solamente una puntuación máxima en una sola ruta, ¿no? Es decir, en este caso, pues, en esta. ¿Vale? Luego está el siguiente trofeo. Que es el que os he dicho. Completar una vez todas las misiones... Vamos, todas las rutas con rango máximo. Da igual la misión que sea. La misión 1, misión 2, etc. Así que, aquí lo tenemos. La primera misión completa. No están cosas, como veis, materiales para crear... Nuevos... Nuevos gummies. Y no están modelos, también. Al llegar al rango S, sobre todo en la misión 2, no están modelos. Que también son necesarios, por cierto, para sacar lo que es otro trofeo, chicos. Bien, pues, contadme. ¿Qué os ha pasado? ¿Os ha saltado el trofeo piloto veterano? Chicos, decírmelo. Porque seguramente sí. Os habrá saltado justamente ahora, ¿vale? Que es como os he dicho antes, al completar cualquier ruta con rango S. Da igual si es la misión 1, misión 2, en fin. En cualquier ruta, pues, en cuanto la consigáis, os saltará ese trofeo, chicos. A mí no me ha saltado, como ya sabéis, porque ya está conseguido, vale. Pero, en fin. Vamos a por lo siguiente. Vamos a mejorar la nave que hemos utilizado antes. La primera mejora. Vamos a acceder al editor Gumi, que es el taller Gumi. Donde, bueno, aquí, como veis, podemos hacer mil cosas con la nave. Podemos meterle habilidades, como veis, para que... Bueno, sea más potente, tengamos más vida, recuperemos más vida, etc. Y aquí, las armas. Os recomiendo que metáis, como veis, el Gumi Hielo. Gumi Hielo más, en esta nave, ¿vale? No estará para meter más cosas, porque como veis, el límite de... De coste, que sale arriba a la derecha, pues, está al máximo, ¿vale? Así que... No os preocupéis, que luego se puede aumentar para meter más cosas. Más vida, más... Más armas y demás, ¿vale? Así que, y ahora pasamos a las navecitas. Las navecitas son los que acompañan al... A la nave Gumi en todas las rutas, ¿vale? Con lo cual la nave, pues, se vuelve más fuerte. Gracias a esto, ¿vale? Colocar... A ver, yo coloqué aquí... Un Gumi Piro más, más. El Gumi Hielo más, más. Y, bueno, esto que veis. Y ahí ya, pues, estaba al máximo, en coste. Así que, guardé la nave. La navecita Gumi, y ya está, chicos. Vale, así que, de momento, pues... Hasta aquí esto. Vamos a comenzar esta ruta. Si lo hacéis todo paso a paso, como estáis viendo aquí, pues, es posible que no tengáis muchos problemas para completar todas las rutas, ¿no? A ver, aquí, si no me equivoco, creo una segunda ruta. Que, a veces, una segunda nave Gumi. Perdonad, una segunda navecita, vaya. Porque, si no me equivoco, en ciertas rutas, no sé si se pueden todas, esto es lo que no sé si se puede hacer o no. Se pueden colocar dos navecitas en lugar de una. Pero, bueno. Luego no estará opción a elegirlas. No os preocupéis. La creáis y ya está. Aquí ya me empecé a liar un poco. Colocando los materiales a la navecita. Esto simplemente, si lo queréis saber para qué es, es para aumentar la movilidad de la nave, chicos. Movilidad, cierta parte en... Bueno. La vitalidad, la resistencia. Y la energía, ¿no? En todo caso, que también se puede aumentar. Pero, bueno. Eso ya, pues... Como se puede meter muy poco, realmente. Muy pocos materiales. Con el coste que veis. Que son 200 puntos, solamente, pues... Apenas podemos meter dos o tres cosas. Pero, bueno. A ver. Ahí. Creo que lo dejé así, la nave, ¿verdad? Sí. Así la dejé. Perfecto. La ponéis el nombre que queráis. Yo la puse en nave 2, si no me equivoco. Y listos, chicos. Nave 1 y nave 2, como veis. Más luego, el plano. La nave original. Aquí elegí la misión 1, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Bueno. Escogemos el plano original. Los modelos especiales, por cierto. Seguramente os los darán, como os he dicho antes. Y no lo he comentado. Al completar el rango máximo. Las misiones 2. De cualquier ruta. ¿Vale? Estos planos... Bueno. Al principio, cuando se eligen, destacan mucho, la verdad. Pero... Son una puta mierda, sinceramente. ¿Vale? Porque apenas tienen movilidad. Y eso, pues, es un fallo bastante gordo, chicos. ¿Vale? Así que... Muy bien. Ahora nos toca hacer... Las medallas. Coger el número máximo. Que son 30 medallas. ¿Vale? Como veis, el contador que está a la izquierda, pues, va aumentando. Contra más esferas vayamos cogiendo. ¿Vale? Si nos golpean, pues, bajará un nivel. Con lo cual, hay que tratar de... De que nos golpeen lo menos posible, chicos. Volviendo la nave continuamente. En fin. Esta ruta, fijaros, seguramente cueste más hacerla en la misión 2 que en la 1. Cosa que, al revés, en la primera que hemos hecho, ha sido al contrario, ¿no? Ha sido más fácil la misión 2 que la 1. Pero bueno, como esto no influye para nada, para sacar el trofeo realmente, pues, podemos elegir la misión más fácil en cada ruta, ¿no? La misión 3, olvidaros. Porque, si no me equivoco, en todas las rutas que vamos a ver a continuación, jamás la cogí, esa misión, misión 3. Es una locura esa misión para sacar el rango máximo. Pero bueno, se puede hacer, pero ya cuando se tenga una nave más potente y demás, pues... Es cuando se puede completar, pero bueno. ¡Gracias por ver el video! Vale, nota A. El penúltimo rango. Ahí tenemos. Si llegamos al 30, a 30 medallas. Estamos en el 28 o 29. A ver si se ve al 30. Ahí. Fijaros, nota S. En este momento la nave se vuelve más fuerte, chicos, ¿vale? Porque entramos en el modo locura. Y en este modo, pues, la nave es más rápida, tiene más fuerza. Y todas las esferas, como veis, pues, son recibidas automáticamente. No se nos escapa ni una, vamos. Ni una esfera, como veis, ¿eh? Es, vamos. Una locura, ¿no? Y ahí es un hombre, vaya... Vaya locura, tío. Fijaros, madre mía. Bueno. Vale, misión cumplida. Bueno. Hemos recogido 30 niveles de medallas. Como veis, están planos. Plano al con, nivel 2. Esto es para sacar otro trofeo, ¿vale? Así que, sobre la marcha de este trofeo, pues, sacaréis otro, seguramente. Y tenemos esto. Misión X. ¿Esto qué es de la misión X? Si os preguntáis, ¿qué es esto? Pues, son misiones iguales que estas, pero más difíciles. Vale, nos piden ya requisitos, pues, un poco mayores. Pero bueno. Bien, pues, otra ruta bastante sencilla, ¿verdad? La segunda bastante fácil, chicos. Pues, a por la siguiente. Lluvia de asteroides. Me olvidé comentar un detalle, un matiz importante, y es que... El número de medallas, no hace falta que lo mantengáis al máximo antes de acabar la ruta. Cualquier ruta, ¿vale, chicos? Es decir, si, no sé, alcanzáis el número máximo de medallas a mitad de la ruta, pues... Eso ya se guarda, ¿vale? Se guarda automáticamente sin importar si después acabáis la ruta con menos medallas. Claro que el máximo son 30. El 30 medallas, pues, si... Conseguís 30 y luego os dan, y el número de medallas os baja, pues, no importa, chicos. Así que... Bueno, ahora es cuando mejoré otra nave. Que es la nave Halcón, me parece. Halcón nivel 6. Aquí le metí más cosas en el taller. Para que pueda superar un poco al... Al otro... A la otra nave, ¿no? A la nave Arbatros. Aquí, pues, igual. Con todos los materiales que vamos obteniendo al completar las rutas, pues, la nave se puede hacer más fuerte. Más y más fuerte, chicos. Vale. Ya os tiré un pequeño consejo para crear la mejor nave del juego. Que es brutal. Esa nave, la verdad. Bueno, en fin. Aquí, como veis, puse un Gumi... Gumi Piro más más. Arriba de la nave. Para que tenga más fuerza, más alcance y demás. Vale, pues, cambio de nave. Cambio de nave. Ahora tenemos la nave Halcón. Con más fuerza, más vida y demás. Así que ahora elegimos otra vez la misión 1. Elegimos este plano que hemos mejorado. Elegimos la nave que hemos creado antes. La navecita. La nave 2, en este caso, que es la que se puede utilizar. Y no es eso lo que hemos comentado antes. Pero al completar cualquier ruta de misión 2. Es decir, la de matar a ciertos enemigos. Pues, nos dan, digamos, modelos especiales. Vale, estos modelos, a simple vista, cuando se mira las estadísticas, son bestiales. Porque tienen, bueno, mucha vida, mucha fuerza y demás. Pero son bastante lentos. Muy lentos. Con lo cual, en cierto modo, no sé, lo compensa elegirlos, ¿no? Compensa mejor crear una nave desde cero. Y, no sé, equilibrarla más en fuerza, en agilidad, en velocidad y demás. Porque aquí la fuerza, la vida, no lo es todo. Sinceramente. Hay que equilibrar la nave, pues, ya sabéis. En todo lo que se pueda, ¿no? Así que. Vamos de nuevo a conseguir otras 30 medallas, chicos. Otros 30 niveles de medallas. Otros 30 niveles de medallas. Otros 30 niveles de medallas. Ya tenemos casi el rango máximo. Fijaros, ¿eh? Qué rápido, tío. Estamos a la mitad de la ruta y ya tenemos 26. Nivel 26 de medallas. Es muy fácil completarlo, ¿verdad? Porque realmente es así, es bastante sencillo. Hala, nivel 30. Muy bien. Rango máximo. Ahora, como os he dicho antes, fijaros, si nos tocan, el rango baja. Baja a 15, me parece. A nivel 15. Pues, si completamos la misión con ese rango de medallas, nivel 15. Pues, es como si hubiésemos, digamos, terminado con el rango máximo, ¿vale? Aquí lo acabé con 26. Fijaros, si... El rango máximo, pues, ha saltado, ¿vale? No están en el plano este. El plano invencible, nivel 1. Muy bien. La misión más difícil de esta ruta está desbloqueada. Muy bien. Ahí veis. Rango máximo. Bien, pues, a por la siguiente, chicos. La siguiente ruta. Vamos allá. La siguiente ruta. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bring it on. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este trofeo. Piloto veterano y este Y nos quedan estos dos Este trofeo también está mal Mal puesto La descripción es errónea Lo comentaré en el siguiente capítulo De todas formas, vale Pero bueno Lo importante es que ya hemos sacado este, chicos Estos dos, vale, así que Si os ha parecido de ayuda este vídeo Para que sepáis cómo sacar estos trofeos Estos malditos trofeos de la nave Gumi Pues bueno Espero que os haya sido de ayuda, chicos Vale, así que próximamente nos veremos En el siguiente trofeo, chicos Vale, así que un saludo para todos Gracias Como siempre a los que me seguís Y hasta la próxima